Los artistas de todo Río Negro ya tienen su lugar en la televisión. Yupa y Canal 10 te invitan a participar de este gran ciclo donde todos y todas tienen oportunidad de mostrar su talento artístico. Si querés mostrar tus habilidades para la música, la danza o la actuación, podés estrenarlo en un video en nuestra televisión. Infórmate e inscribite a través del sitio www.yupa.edu.ar Es tu momento. ¡Empezá a grabar!